Sábados felices Por afuera las caras visten Pues cómo le parece, paisanito, que yo ayer comprobé que el pasto, el heno y la zanahoria no es lo que más le gusta comer a los caballos. ¿De verdad? ¿Entonces qué es? Pues las yeguas. Sí, sí, sí. Y yo que mis caballitos, mejor dicho, se la pasan en eso. Se la pasan allá hasta tres, cuatro veces al día. ¿Cuatro veces diarias? ¿Cuatro veces diarias? ¿Y eso usted qué le da, compadre? Pues les doy ejemplo. Bueno, yo no voy a dejar mi paisanito porque es que tengo que llevar esta silla de montar caballos a un vecinito allí. ¿Usted me creó? ¿Quién dio que esa silla era para montar caballos? Claro que sí sirve para montar caballos una silla, pregúntenle al vecino. ¿Qué tal, vecinos? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, vecinito? Bien, bien, bien. ¿Ya está listo mi caballo? Sí, señor. A mí, a ver. Vamos a probarlo. A ver, venga para acá. Se dio cuenta que dices ya la silla, paisanito. Que le vaya bien en ese caballo. Muchas gracias. Que le vaya bien en ese caballo. ¡Requen eso!